Voy a hacer un lleno total en tu parque zonal Si falla la bulla hay batalla campal Mi gente se achora si sale algo mal Te tumban el kiosco de brama y cristal En Lima la flaca, en Jamaica la yal Aquí o en la China la rumba es igual Mi gente respeta su tierra natal Como al general de la familia